El número dos, también entrenador del Sub-23, ya también podemos anunciar a don Jaime Perozo, que llega el día domingo, que nos va a ayudar con toda la parte de cohesión de grupo, y también se incorpora en la parte de redactación física y fisioterapeuta Javier Moya, que es otro profesional que se va a integrar con nosotros, unido a todo el staff de la federación que tenemos, y maximizar y utilizar todos los recursos que hay. En esta oportunidad, por la ocasión, es dar en la lista 24 jugadores para los partidos de Haití y de Curacao, no sin antes, bueno, también compartirles un poco qué es lo que vamos a hacer previo a la lista durante la semana. Es una semana de dos partidos, con un viaje por medio, el cual ha significado una serie de detalles que no podemos dejar pasar. Estamos entrando el próximo lunes a un desayuno en un hotel cerca de acá del Proyecto Gol, esto con motivo a que la selección femenina sea concentrada acá en el Proyecto Gol, están jugándose una parte importante en el Triolímpico femenino, y vamos a apoyar a las muchachas para no incomodarlas, ni a su entrenadora, ni a los jugadores, que se mantengan acá hasta el día martes, y nosotros el día martes retornaríamos acá al Proyecto Gol para dormir una sola noche y ir al viaje a las Bahamas, que vamos en un vuelo por la mañana del miércoles, retornando el día viernes, el jueves por supuesto el partido, el día viernes retornaremos de Bahamas para hacer un entrenamiento en la tarde, el día sábado desayunemos temprano, va a haber solamente tres horas y media de atención de familia para los jugadores, que van a ir acá al Proyecto Gol, va a ser una concentración cerrada, no va a haber permiso para ningún tipo de salida, y ya disponernos para el partido el próximo domingo, si yo lo permiten a la abuela, a las seis de la tarde. Ya con este cronograma que hemos pasado a prensa y se les va a compartir a todos ustedes, va a quedar determinados los horarios de atención, y va a quedar determinado el único entrenamiento a puerta cerrada que va a ser el día martes. Dicho esto, vamos a comenzar a dar la lista. En la portería vamos a traer a Keylor Navas, a Lionel Moreira y a Doris Pineda. De laterales, Ricardo Blanco, Keiser Fuller, defesas centrales, Giancarlo González, Kendall Waston, Francisco Calvo, Oscar Duarte, Kevin Espinosa, laterales por izquierda, Brian Oviedo, Ronald Matarrita, volantes centrales, Celso Borges, Alan Cruz, Dilan Flores, José Miguel Cuero. Por los costados tendremos a Luis Díaz, Joel Campbell, Randa Leal y Ariel Lassiter. Y como delanteros vamos a traer a José Guillermo Ortiz, Johan Venegas, Francisco Rodríguez y Jonathan Moya. Esa es la lista de los 24 jugadores que vamos a enfrentar estos dos partidos el día jueves y el día domingo, esperando que todos estén bien y que este fin de semana no haya ningún problema. Tenemos una lista alternativa de jugadores suplentes, que son ocho jugadores suplentes, uno por cada posición, porque hay jornada y hay fútbol para cada uno de ellos y estamos ya atentos y listos. Si algo pasa, Dios quiera que no, podamos reemplazarlos inmediatamente sin necesidad de andar con ninguna urgencia. Solamente, no sé si... Pasamos entonces a recibir sus consultas. Empezamos con los medios que están en vivo. Gracias, Ronald. Buenas tardes. Andrea Aguilar en vivo para Deporte Repretel. Obviamente, llama la atención lo de Adonis Pineda, ¿verdad?, para que nos hable de él y la ausencia de Brian Ruiz, que evidentemente todo el mundo comenta este tema. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, lo de rendimientos individuales siempre hay que destacarlos cuando es para poder enaltecer el rendimiento y el progreso de algún jugador. En este caso, lo de Adonis nos ha parecido que es un muchacho con mucha proyección, que ha venido jugando muy bien en el campeonato, en el equipo líder del campeonato y el cual ha tenido una participación destacada. Ya ha tenido también procesos de selecciones menores y ha venido en una evolución importante. Nos parece valioso de que él pueda compartir todo este crecimiento y aprovechar este crecimiento que él tiene en compañía de Keylor, en compañía de Moreira, de Leo, que también ellos tienen mucho que aportarle. Luego, el caso de Brian, que es un caso bastante especial, el cual a todos nos ocupa, ¿verdad? Brian tiene una situación que es de todos conocida. Yo personalmente hablé con él, él es consciente de que en este momento no está jugando y eso le quita regularidad. Estamos esperando Dios primero que en diciembre ya él pueda arreglar esta situación, que él pueda comenzar a jugar, a competir, para poder tomarlo en cuenta en próximas convocatorias. Es un jugador valioso para todos nosotros, es el capitán de la selección. Lo estamos esperando para que nos ayude, pero cuando él juegue y él nos pueda demostrar todo el talento que ya le conocemos, incluso hasta su liderazgo es muy bueno en el equipo, pero en este momento creemos que lo mejor para él es que arregle su situación y que siempre va a tener las puertas abiertas aquí en la selección cuando él obtenga esa regularidad o esa competencia que todos ocupamos. Ronald, buenas tardes. Alejandro Monge para Extra Noticias acá. ¿Cómo va a manejar el tema de Óscar Duarte, que se va a perder el primer partido de esta Liga de Naciones? ¿Cómo tiene pensado manejar ese tema? Y también algo que muchos se han preguntado, la pista de Ian Smith, de un jugador que desaparece un poco el real de la selección, tal vez si nos actualiza si ha tenido minutos o qué seguimiento se le ha dado. Yo sé que es muy pronto porque viene llegando, pero lo que sepa hasta el momento. Muchas gracias. Bueno, gracias. Por eso la lista es de 24 jugadores. Ustedes ya lo vieron. Perdemos a Óscar en el primer partido por doble amarilla, pero sí lo tenemos para el segundo. Por eso es que llamamos a Kevin Espinosa, que es un muchacho también de Guadalupe, un sub-23. Ha hecho muy buenos partidos, ha tenido también su regularidad. Tiene las características físicas ideales para este juego. Es un jugador rápido, atento, ágil. Entonces él va a entrar en la convocatoria del partido con Haití y luego vemos, ¿verdad? Ojalá que no pase nada. Pero si todo se mantiene bien, entonces él sale para la convocatoria del partido con Curasado y ahí es donde entra Óscar a reemplazarlo. Al viaje vamos a ir solamente a 23, pero Óscar se incorpora inmediatamente cuando lleguemos. Y el tema de Ian, que bueno, también le hemos dado seguimiento. Desgraciadamente Ian ha tenido poca regularidad en su club, ¿verdad? No ha tenido tanta participación. Lo estamos siguiendo de cerca. También es un jugador de proyección, el cual queremos rescatar. También él tiene la oportunidad de venir al premundial sub-23 el próximo año, al preolímpico, ¿verdad? O sea que ya es importante que nosotros intentemos recuperar a estos jugadores. Douglas también le ha dado seguimiento porque lo puede tener en su equipo. Así que en el momento, como dije anteriormente con el tema de Brian, nosotros ocupamos jugadores que estén participando en sus clubes y que tengan una participación activa en sus clubes. Si es titular indiscutible, mucho mejor, pero que por lo menos esté en competencia, que tenga minutos. Y sobre esa premisa, entonces tenemos que ir con todos sobre ese concepto. Ronald, buenas tardes. Carlos Serrano, estamos en vivo para Tigo Sports. ¿Hay alguna recomendación para esos legionarios que no están teniendo minutos en sus equipos? Desde hace ya varios tiempos, no sé si es el tema de Ryan Ruiz. Sí, muy buena pregunta. Nosotros, desde hace un año, cuando estuvimos en la parte interina, habíamos conversado con todos los jugadores de que cada uno de ellos debe tener un compromiso, no solo con su club y su profesión, sino también con la selección, que para nosotros es indispensable, es buenísimo que ellos mantengan una regularidad. Lo que pasa es que eso es muy relativo, de acuerdo a las circunstancias de cada jugador. Hay veces han existido cambios técnicos o juegan un sistema que no les beneficia o se han lesionado. Entonces, todas esas cosas nosotros las hablamos con ellos para que den el máximo. Incluso hemos tenido hace un año, tuvimos comunicación con los microciclos de los jugadores por parte de Eric, que es el preparador físico. Se comunicaba y comunicamos con la parte médica y preparadores físicos de los equipos extranjeros para que los mandaran qué era lo que ellos iban a hacer. Y poder nosotros tener algún seguimiento en la parte física, en la parte táctica y en la parte estratégica. Los veíamos por el sistema que tiene la federación y por el trabajo de Keylor Reyes. Tenemos la oportunidad de verlos a todos. Aún si juegan 15 minutos, 20 minutos, nosotros los podemos ver a todos. Ese es uno de los recursos y facilidades que tenemos aquí en la federación. Y nosotros vamos a trabajar con eso. Por eso tenemos un control claro y preciso de cuánto juegan los jugadores que están en el extranjero. Buenas tardes, Ronald Hermes Solano de SREOI. Quería ampliar un poco sobre el tema de Brian. Usted dice que espera que en diciembre vuelva a competir. ¿Quiere decir que para noviembre, la convocatoria de noviembre, Brian tampoco va a estar? No sé si eso lo conversó con él y no sé si se pueden conocer detalles de esa conversación que le dijo él de cara a esto. Porque, bueno, Brian es el capitán de la selección y, bueno, no sé si golpea, pero sí es un tema que hay que tocar. Sí, sí lo conversé. Lo conversé con Brian. Y lo de octubre y noviembre va a ser igual. Porque si no hay algún cambio con respecto a lo que realmente a nosotros nos interesa, no creo que se dé. Nosotros estamos esperando de que sea diciembre. Brian, más que ningún otro, está esperando que sea diciembre, que se vuelva a abrir el mercado, que vuelva a tener la posibilidad contractualmente de poder arreglar su situación y que ya en enero pueda estar compitiendo. Una vez que cumple ese requisito y que pueda competir, él es bienvenido a la selección porque es el capitán y es el referente que tenemos, uno de los referentes que tenemos. y ahí sí nos puede colaborar no solo en su liderazgo, sino en una parte deportiva. Entonces, esperamos que esto pueda ocurrir o que si la próxima semana, o no sé, no sé cómo será en Brasil, si se podrá inscribir inmediatamente, no sé, pero lo que sí es una necesidad es que nosotros podamos esperar ahora ya en estos meses que abrirle esto para que él pueda volver, pero que vuelva ya en buenas condiciones. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cristian Marendes, el periódico La Nación. Quería preguntarle si esta va a ser la norma a partir de ahora en la era de Ronald González. Quien no juegue, quien no tenga regularidad a Ronald, no estará en la selección. Y también quería ver si me podían dar un poquito en el caso de Rías, Mayron, Gamboa, Matarrita, gente habitual en la selección que en este momento no está. Perdón, más que todo Gamboa, Mayron y Rías que son gente habitual que han estado en la selección. Bueno, gracias. Nosotros vamos a usar un criterio y tratar de que el criterio sea bien entendido, ¿verdad? Y que lo comprendamos todos. Dije anteriormente que para nosotros es importante que los jugadores jueguen, que estén, por lo menos que sean parte del equipo, que jueguen 20, 30 minutos. Ideal, dije que ojalá fueran titulares, pero si tienen participación constante, si no juegan liga, pero juegan copa, tienen esa participación competitiva, eso es lo que nosotros vemos. Por eso es de que el caso de Brian es un caso atípico, desgraciadamente no puede competir en ninguna de las competencias más que en partidos interescuadras. Entonces, el criterio lo vamos a utilizar de acuerdo a esos minutos. Hay jugadores que nosotros tenemos, pero no es de ahorita. Esto no es un problema actual, es un problema que hemos tenido desde hace más de un año que yo estoy aquí interino, aquí lo conversamos. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer en esos casos? Tampoco es de que los vamos a crucificar a los jugadores porque no han tenido o que no jueguen todos los minutos necesarios, pero sí tenemos parámetros para nosotros considerar cuando un jugador está en condiciones de venir a la selección. Luego, lo del tema de Elías, Mayron, Gamboa, son jugadores que nosotros los tenemos en la órbita, estamos viéndolos normalmente. Gamboa lleva tres partidos de titular o cuatro partidos después de casi dos años de no jugar. Entonces, creemos conveniente que él siga agarrando ese ritmo, ese ritmo de competencia en el Bórum donde él juega para que él pueda volver ya con diez, con dos partidos, ojalá, de continuidad. Igual al tema de Mayron que llegó un momento en que estaba muy bien después de jugar, ahora ya está jugando menos. Entonces, todos esos temas nosotros los vamos a seguir, incluso Elías, y ahí unos tantos, tenemos más de 35 jugadores en este momento jugando en ligas extranjeras o participando en clubes. Y la labor nuestra es supervisarlos a todos, estar al tanto de todos, llamarlos a todos, escucharlos a él, qué es lo que él siente, qué es lo que está pasando, qué es lo que él piensa, qué es lo que está haciendo. Para eso estamos nosotros. Y así es como, bueno, hemos trabajado en estos cuatro días que han sido bastante ajetreados, pero también en el pasado es como siempre hemos actuado. Y con los jugadores nacionales es mucho más fácil porque aquí yo los puedo ver, puedo hablar con sus entrenadores, puedo ir a los estadios a verlos entrenar. Aquí es mucho más fácil, pero bueno, afuera sí es, hay que tener muy buena coordinación. Buenas tardes, Ronald, Estefan Monge de yacinquesaba.com y Encuentro Deportivo. Ronald, con respecto a eso, ¿cómo serán esos días de trabajo para usted tomando en cuenta que hay legionarios que se incorporan hasta el próximo martes? Bueno, ¿cómo han sido estos días para nosotros? Ha sido, me cambió la vida de un día para otro, ¿verdad? Tenía antes un horario más flexible y ahora ya tengo un horario más exigente. Estoy feliz, estoy contentísimo porque venimos a trabajar con mucho alegría, con mucho ímpetu y tengo gente que me apoya. De verdad que he sentido un apoyo, espero tenerlo siempre, pero nunca sale. He tenido un apoyo siempre muy bueno, aparte de todas de la gente que está en el fútbol, incluso hasta de colegas, todos, todos me han escrito. La forma de trabajar, la que ya he dicho y la forma de trabajar esa semana, solamente como en el cronograma que les vamos a pasar, vamos a tener dos entrenamientos, solamente el día martes, el lunes se integran legionarios, cuatro legionarios para poder entrenar, los demás han venido de competencia o de viajar ocho mil kilómetros, el martes tenemos una sesión en la mañana, una sesión en la tarde y eso es todo lo que tenemos para planificar el juego contra el equipo. Y por eso nosotros como cuerpo técnico hemos coordinado una estrategia de videos, de charlas, de envío de información previa para que los jugadores sepan a qué vienen a jugar y contra quién vienen a jugar. Entonces ha sido muy estrecho todo el tiempo pero como siempre decimos cuando ya uno acepta esto y estamos acá lo vamos a hacer frontal, real y directo así como somos nosotros para que todos estemos entendidos. Buenas tardes, Reynaldora Luis. A ver, usted hacía una referencia ahora al trabajo de hace un año. Pregunto, lo que se va a ver en cancha en estos dos partidos es un rescatar aquello que se hizo precisamente en esos seis partidos del cierre del año anterior. Gracias, Reynaldo. Mucho gusto saludarlo, tenía el tiempo que no nos veíamos. Me gusta, haría decirles a todos ustedes que quiero que este equipo juegue como en Sudamérica. Me gustaría, me gustaría decirles que juguemos como juguemos contra Chile y Perú pero en el fútbol nunca puedo decir eso. La intención o las variantes pueden venir porque es diferente jugar contra Chile y Perú que jugar contra Japón y Corea y es diferente jugar contra Haití y Curaçao. Es completamente diferente. sin embargo la esencia del equipo es la que quiero conservar. La comunicación, la esencia, la disciplina, la interacción que hubo, la sinergia que hubo en este viaje fue muy buena en la cual todos nos dejó contentos. no vamos a ser un equipo como lo mostramos en los últimos partidos que entre a una cancha sin sentirse apoderado y con el nombre de Costa Rica. Nosotros tenemos una gran responsabilidad y tenemos siempre que salir a una cancha a defender y respetar este país por lo que se ha hecho antes. Así que quiero retomar la esencia del jugador Tico con respecto a compromiso, responsabilidad porque yo sé que futbolísticamente es muy bueno y quiero maximizar el tiempo para que los jugadores que no pueda tener al día a día estén todos metidos en la misma sintonía. Entonces son muchas cosas que quiero, hay menos tiempo para hacerlas pero si los jugadores ponen su voluntad y ponen la disposición yo creo que sí lo vamos a poder lograr bien. Ronald, buenas tardes Daniel de Radio Colombia. Bueno, ya han tenido la presentación el agradecimiento a los compañeros volvemos con don Daniel Casas nuestro invitado en esta oportunidad. Daniel, sé que usted como colega es muy reputoso con respecto al nombramiento radicalmente por un asunto de consenso ya mundial estamos hablando que ya el fondo recordar la antiarrugas es la roja. Nueva tétrica, Alan. mucho más entretenimiento. Figura y voy a hacer la comparación el Enzo Francescoli de nuestro medio que ya no está en la selección por lo menos no está en este momento. No, pero no está en la selección por competitividad porque lleva un año y resto que no tiene una competencia constante pero Brian siempre lo está hasta que él diga no voy más va a estar la lista con el portero Skyler Navas de esta Moreira también a Don Espinera que está siendo el titular en el caso de Fuller de González de Waston de Calvo Duarte Espinosa Oviedo Matarrita Borges Alan Cruz Dylan Flores José Miguel Cubero Luis Díaz Joel Campbell Randa Leal Ariel Lassiter José Miguel Mortis Joan Venegar Francisco Rodríguez Jonathan Moya los componentes de la selección que ha convocado Don Ronald González decía la ausencia de Brian Ries que es a nivel de impacto ambicioso más significativo pero usted también lo dice ahora Daniel el hecho de él está entrenando 5 o 6 días por semana el fútbol no se olvida una semana no se olvida en 8 días pero vuelvo al renglón mental no está compitiendo esa sería la parte frágil de todo esto porque el fútbol no se olvida en una semana no se olvida en un año el fútbol que esa técnica la posee pero no está compitiendo es lo que le pasa a la factura ¿no? yo creo que el ritmo de competencia cuando entrenas como un jugador vos cuando jugás jugás al 200 podés entrenar al 200 pero seguramente si te podés cuidar te cuidás si podés preservar fuerza las preservás y no meto piernas porque el domingo capaz que no estoy entonces y hay un tema psicológico que es de competencia que no es igual a alguien entrenar o sea hay un tema de lo que hablábamos al principio cómo te preparás psicológicamente para los partidos no se pierde pero no lo estás haciendo entonces yo creo que eso es lo que está y ya es mucho tiempo yo no sé cuánto hace pero hace un año por lo menos que Brian por supuesto yo a veces digo ¿por qué no viene a jugar acá? y ya está y digo porque al final que se venga para acá y va a seguir en hacer ya y está en competencia o en México me va a decir que Brian no puede jugar en México o en Estados Unidos o en cualquier equipo si lo puede hacer pero bueno son decisiones personales y él tendrá su motivo y ahí está tranquilo hay que esperarlo lo que pasa es que ya está mayor bien vamos a ir con una pincelada vamos para presenciar un poquitito de la sección amigos y despedirnos de nuestro invitado Daniel Casam vamos con amigos y ya regresamos en la recta final del programa y ya regresamos